Cambiamos de tema, una muestra de expresión artística en una universidad fue convertida en manifestación del odio racista y sentimiento anti-inmigrante. La intención de los estudiantes que organizaron la representación del controversial muro fronterizo en el límite entre Estados Unidos y México era promover el diálogo sobre la inmigración. El vandalismo con que se dio respuesta a la muestra los obligó a retirarla, como nos dice desde Los Ángeles, Jaime García. En blanco del odio racial se convirtió la representación artística del muro fronterizo instalado por estudiantes hispanos dentro de la Universidad Loyola Marimount con la intención de promover el diálogo y entendimiento de la inmigración. Desgraciadamente, un estudiante, estamos pensando que era un estudiante, marcó la palabra Trump y otras cosas que en parte eran anti-inmigrante. Deportación para los ilegales fue la consigna pintada en un acto vandálico exacerbado por las divisivas declaraciones del precandidato republicano Donald Trump. Nos demuestra que ese tipo de declaraciones los está ayudando como para salir y hablar en contra de nuestra comunidad. El mayor malestar de estos estudiantes que asisten a esta escuela católica es que la palabra y el nombre de Trump fue escrito precisamente arriba de una cita bíblica en la que se refiere a no maltratar ni oprimir a los que vienen de otras tierras. El presidente de esta universidad fundada por la orden jesuita de la que surgió el Papa Francisco dejó claro que este fue un acto de odio y no solo una muestra de graffiti sobre graffiti. Esta tarde bajo la lluvia y en silencio, los estudiantes retiraron el simbólico muro en señal de su deseo por eliminar las divisiones. Para que los estudiantes indocumentados supieran que aquí sí es un espacio para ellos. En Los Ángeles, Jaime García, División.